Me pillo que me soltara Pichita E, por los aires en el G El culo es ADM, te fabrica el piquete Va llegando el billete, no me fío cuanto ve Ni sé cuánto me até, solo sé que coro Todos aires como el PC Los diamantes te levo a hacer Calladita pa' que tose Romero sumo como sellos en el pasaporte Cada canción que tiro es un exacto que rompe El noviecito tuyo ayer se me puso a la orden Me dijo que estoy rica, que no hay compes 3-0-5 vacilamos en el Ferrari Nos bajamos el live y activamos el party Estamos legales, no paguen los maris Estamos legales, no paguen los maris Pichita E, por los aires en el G El culo es ADM, te fabrica el piquete Pichita E, por los aires en el G Pichita E, por los aires en el G El culo es ADM, te fabrica el piquete Pichita E, por los aires en el G Te fabrica el piquete Pichita E, por los aires en el G 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 Pardon the interruption for this little smoke break Pichita E, por los aires en el G Pichita E, por los aires en el G Pichita E, por los aires en el G